Somos de barrio y venimos a coronar Quien va primero no siempre es primer lugar Ey pana, no hable de balas De caras raras que no me van a asustar El barrio esta caliente pana De tarde y en la madrugada Tranquilo que no pasa nada De una mezcla de razas aquí ya llego Que siga la fiesta son desde dembow Nos vamos pa' arriba, esta es la misión La meta esta clara, también la visión Le metemos el alma con el corazón Sigan roncando, que seguimos controlando Con la gente de Lundel rapeando No andaba muerto, tampoco andaba llorando Mis locos con el cora roto acá tomando Si quieres vente al destrabe Prendan su kit y aún me vas a la nave La vida es dura y ya tu sabes Que en el amor no existen falsedades Tú quieres baile, rózale a la nena Tú quieres bumba, aquí está la crema Camino solo, ese es mi dilema Vengo de un barrio bajo donde el taco mata penas Pónganle play, pónganle on Pónganle music del misil mi bro Foda la ley, no sea mamón Un rapero sincero del barrio Parece que entro bailando Sígueme el mambo Que hasta los contrarios y un erón a mi bando A la calle le canto, soy de la tomando Y sin pagar radio estamos sonando Ando fresh Vayan a buscarme en la cocina Apunta y dispara a ver si aniquila ¿Qué hacemos de la final? Apura la crema que te alucina Y ahora ya estamos por encima Cámbiame la voz Mami por mi personalidad parezco dos Y ahora están pendientes, yo no estoy pendiente El prodigio del barrio, la esperanza del millón Diamantes en todo el brazo, yo soy el boss El blanco que rapea como negro El calladito que el silencio hizo un imperio Ya saben de frente pa' lo que sea Porque aquí yo no me escondo, ya saben donde me encuentran Entramos en acción, una recarga punta y detona Como 3-8 nacional que no se dobla Maniga, siempre activo en la zona Quisieron quitarnos pero no funciona Y blan, click, clack, blan Y la tercera va al cuerpo si quieren jugar Muchos como ustedes se vienen y van Pero solo pocos nos vamos a quedar Ese es el plan, los que estábamos abajo ahora cero estrés Somos puras fichas en tablero de ajedrez A los que tus padres piden traigan a las 10 Vamos sobre el nivel en grado Fahrenheit Todo siempre aquí se maneja muy serio Te dejan sin miedo para el cementerio Manejando money, mercancía en dinero Y aunque no les guste lo hicimos primero De marihuana tengo hectáreas No quiero que te gane y te propine puñaladas De mujeres tengo varias Pero solo existe una que lo malo me acompaña Ustedes no son mi talla De seguro no hago nada de esto porque no me pagan Ustedes no son mi talla No es lo mismo que la droga que su jefe lo apantalla Ya mismo saco un palo Missile Sound No me vayan a decir que se mueran los Gutan Clan Saben que no van a lamentar Porque no sé mero un negro de esos, dime la verdad Sácate la ropa militar Yo no creo en esa mierda y el amor de disfraz Cree lo que te van a fallar Porque es un episodio, estamos en Pakistán Díselo Soli So what too Missile Sound está en la casa Un, a, un, wa Un, We